Momento de regresar nuevamente y nos enlazamos con la señal desde Cancillería, allí se desarrolla el primer encuentro del Alba Digital. Adelante. Está apenas en el número 13 de las reservas mundiales y tiene reservas apenas para 8 años a partir de hoy, es decir, en orden decreciente. Incluso algunos observadores de internet dicen que no solo es eso, sino que esas reservas ya las comprometió y las vendió. Pero, piensen ustedes, estamos en una carrera tremenda por el control de la energía que mantiene funcionando al mundo, no solo que mantiene funcionando automóviles. De allí se sacan de los hidrocarburos los fertilizantes para los alimentos del mundo, para las maquinarias agrícolas. Piensen ustedes entonces, el futuro de la humanidad depende de algunos países que tienen todavía grandes reservas de energía fósil. Y Venezuela por eso pasa a ocupar una posición pivotal en el mundo. Y debemos comportarnos de acuerdo con eso, de modo que el uso de esas reservas que tenemos sea equilibrado, equitativo y, además, en alguna forma, constructivo. 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 ¿Por qué? Si no se hace eso, ahí la rebatiña. Vean ustedes que Venezuela ha sido bloqueada. Qué casualidad. Fue bloqueado también Irak antes de la invasión. Actualmente se pretende bloquear a Rusia. Imagínense ustedes qué pretensiones, ¿no? Y sin embargo, a pesar del bloqueo, de que nos ponen mala cara y todo eso, resulta que hace poco vino una delegación de Estados Unidos a suplicarle al presidente legítimo a la república, que no es un payaso auto elegido que anda por ahí robándose los activos de Venezuela, sino al presidente del Palacio de Miraflores, al cual no reconocen. A la cumbre de las Américas no fue invitado el payaso, tampoco el de Venezuela, pero el payaso que se supone que es el presidente nombrado por Estados Unidos de Venezuela no fue invitado. Y las noticias de hoy dicen que han venido dos delegaciones, una de Estados Unidos y otra de Europa, a tratar la cuestión petrolera con Venezuela. Vean ustedes cómo la polémica versa, sobre todo, sobre la energía fósil para continuar haciendo funcionar al planeta. El bloqueo contra Rusia tiene que ver con eso. La Segunda Guerra Mundial fue también por los hidrocarburos, el Bakú. Entonces, en la situación actual, estamos en una delicada posición que Venezuela debe manejar con sabiduría y cordura. Emplear los antagonismos de las potencias para sobrevivir, administrarse patrimonio para el bienestar del pueblo venezolano y de los países aliados de América Latina, los progresismos del mundo, etc. Tenerlo con cordura. Y además de eso, saber de qué somos dueños y defenderlo. No podemos estar actualmente prosternándonos ante los capitales para que vengan a Venezuela sin pagar impuestos, en condiciones de privilegio con respecto a los capitales nacionales, hacer lo que les dé la gana en un estatuto de inmunidad con respecto a las leyes de Venezuela. Venezuela tiene en sus manos el futuro del mundo, tan sencillo como que tan sencillo eso. Y hay dos futuros. Un futuro en el que el 1% de la población va a exterminar al resto de la población porque la va a considerar sobrante. Y otro futuro en el cual a través del socialismo los recursos del planeta puedan ser manejados de una manera sabia, prudente, razonable, económica, mesurada, a favor del 100% de la humanidad. Y no del 1% que actualmente pretende poseer más de la mitad del planeta y que dentro de poco poseerá la totalidad del planeta. Entonces, bueno, estas breves reflexiones los sitúan ustedes. Para concluir, porque ya veo que viene el papelito con... Yo mismo lo solicité. Bueno, hay lo siguiente. ¿Qué papel juega allí la comunicación dentro de los poderes? Ya hemos dicho que hay un poder bélico que a su vez se fundamenta en el político, el político en el económico. Y el económico...